Buenas tardes, mi nombre es Laura Luis, tengo 18 años de edad, curso segundo semestre de comunicación social, mis hobbies son la fotografía, la lectura y por supuesto modelaje. Considero que debo estar aquí en todo por el triunfo, ya que poseo belleza, actitud, ganas de estar aquí, constancia y disciplina. Voten por mi, gracias. Gracias.